Bien, pues es un privilegio para mí, servidor amigo de siempre, Luis Lim. Acá con los campeones, ¿cómo se ve el equipo? ¡Tusos Academy! Nada menos que el club Tusos Academy, que va a representar al suroeste de los Estados Unidos, incluyendo pues Arizona, en el próximo torneo Prospector Cup, organizado por Univision. Nada menos que por la cadena Univision, que tiene su Copa Univision el 4 de noviembre, también acá en Phoenix, Arizona, pero en esta ocasión, el equipo, ¿cómo se llama el equipo? ¡Tusos Academy! Pues es el que nos va a representar por allá, en esta Copa de los Prospectos de Univision, en Orlando, Florida, del 17 al 22. A ver, explícame un poquito contra quiénes van, entrenador, acá tenemos a nuestro amigo Jesús. Jesús Ruiz, pues mira, el torneo es un torneo internacional, donde vienen equipos de Europa, como Real Madrid, Barcelona, Manchester United, viene Boca Juniors y River Plate de Argentina, viene Santos de Brasil también, y tuvimos el privilegio de ser invitados a este torneo, donde se va a jugar pues a un nivel muy importante, porque vas a jugar con los mejores clubes del mundo, básicamente, y esperemos en Dios, y alguno de estos niños tenga la oportunidad de que le llame la atención a alguno de esos clubes, y ojalá Dios quiera y se vaya para allá. Bien, pues no vamos a ampliar mucho para que esto sirva de aviso, porque tenemos un documental, un especial, un reportaje amplio, con las entrevistas y todos los pormenores acerca del equipo. ¡Tusos Academy! Eso, muchas gracias, ¿alguna cosa más que quieras agregar Jesús? Pues solamente pedirle el apoyo a todo el mundo, aquí en el estado de Arizona, que nos unamos, ¿por qué? Porque vamos a representar al estado, y esperamos en Dios y hagamos un digno papel. Y no, no, más al estado, me dicen que a varios estados. Exacto, vamos a toda la región, cuatro que es acá, Nevada, Arizona, California, Nuevo México, Utah, Oregon, entonces vamos a representar a nuestra región, y lo vamos a hacer con un buen papel, primero Dios, y nos vaya muy bien. Un privilegio, felicidades por ser uno de los invitados para participar en el Prospecto Cup, como le dicen, en la Copa de Prospectos Juveniles. ¿De qué edades son ellos? Son de 12 años, y lo bonito es que también el torneo es televisado, lo televisa Univision, del 17 al 22 de diciembre, entonces va a ser un torneo muy importante, muy bonito, y esperemos en Dios que todo salga bien. Bien, pues, ¿tu nombre? Jesús Ruiz. Jesús, veo que están entrenando ahorita, platícame, ¿qué equipo, de qué categoría se trata de este club de Tuzos? Mira, somos Tuzos, es la categoría U12, son 2006, y el propósito de este entrenamiento es tratar de enfocarnos en el torneo que es en Orlando, Florida, que se llama Prospectos, y es patrocinado por Univision. Sí, y ahorita el entrenamiento que estás llevando a cabo, lo veo con mucha intensidad, muy fuerte, ¿para los niños de qué categoría son? Son de 12 años, te repito, y la intensidad es basada en los equipos que vamos a enfrentarnos en este torneo en Orlando, Florida, que es un torneo internacional donde vienen equipos o clubes de la talla del Real Madrid, de Barcelona, de Boca Juniors de Argentina, River Plate, Santos de Brasil, Manchester United, entonces es un torneo muy exigente y es por eso que las prácticas son muy exigentes también. De igual manera, tu preparación para con ellos es muy exigente, y esto es para representar a Arizona o a nivel regional en el suroeste de los Estados Unidos, es como van a participar. Es un torneo, sí, que vamos a ir representando al estado de Arizona, es una invitación, es torneo por invitación, lo hermoso de este torneo es de que no pagamos ni un solo centavo por participar, sino que como es por invitación, gracias a Dios estuvimos por número uno de la nación aproximadamente por cuatro meses, y fue de la forma en que fuimos seleccionados para participar en ese torneo, donde Univision te paga todos los viáticos, te paga el viaje, te paga transportación allá en Orlando, Florida, entonces, te repito, es un torneo muy exigente donde queremos ir a representar al estado de la mejor forma. ¿Cuántos niños van a estar allá y de qué edades? Tenemos un roster de 15 niños y son menores de 12 años. O sea, serían 2006, ¿no? 2006, exacto. Ok, pues las expectativas de ustedes, tú que conoces este equipo. Mira, tengo un plantel de 21 niños más o menos y todos de muy, muy alto nivel, las expectativas son muy altas, estamos trabajando con muy, muy alta exigencia en el ritmo. Muchas gracias Jesús, y pues felicidades y buena suerte también, y se están preparando duro estos muchachos, ¿eh? Muchas gracias a todos. ¡Tú nos a cargarme! Eso, gracias. Vamos a continuar con ustedes en este reportaje muy amplio, no se lo pierdan aquí, lo estamos produciendo y editando a través de Go Campeones. ¡Tú nos a cargarme! ¡Tú nos a cargarme! ¡Tú nos a cargarme! ¡I necesito 3 minutos!